India lanzó este lunes al espacio un satélite de comunicación usando un megacohete de 3 toneladas de peso con el que busca consolidar su carrera espacial y eventualmente convertirse en el cuarto país que envía a un tripulante fuera de la órbita terrestre. El cohete denominado MK3 de 43 metros de alto fue lanzado desde el centro espacial de Esriharikota en el sur de la India a las 17.28 horas locales con un cielo despejado que permitió apreciar su majestuosidad. El MK3, conocido comúnmente como gordito, llevaba consigo el satélite G-Sat-19, el más grande que hasta ahora las autoridades indias han tratado de poner en órbita. El jefe de la Organización de Investigación Espacial de India, Kiran Kumar, confirmó el éxito del lanzamiento y su trayectoria. Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, felicitó a los científicos que estuvieron detrás del lanzamiento y recordó que con esto India avanza en el desarrollo de su carrera espacial y se acerca cada vez más a sus intenciones de lanzar un nombre al espacio, Notimex.